Para que peleamos, si es que nos amamos Ya no es extraño mirarnos enojados ¿Qué está pasando? Esto no es bueno Vamos cambiando, el amor no es un juego Una eternidad, vamos a amar y no ser mi felicidad Amor debemos darnos, cambiemos este infierno Por un hermoso cielo, ¿dónde está ese amor? Bonito, dulce y tierno ¿Qué está pasando? Esto no es bueno Por Dios vamos cambiando, el amor no es un juego Una eternidad Vamos a amarnos Eres mi felicidad, amor debemos darnos Por una hermosa relación, cambiemos este infierno ¿Dónde está ese amor? Bonito, dulce y tierno Necesito tu calor, el amor verdadero Recuerda fui el primero Que te hizo conocer el cielo Por una hermosa relación, cambiemos este infierno ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor? Bonito, dulce y tierno Necesito tu calor, el amor verdadero Recuerda fui el primero Que te hizo conocer el cielo Recuerda fui el primero Que te hizo conocer el cielo